La Municipalidad de Bolívar del Departamento de la Unión realizó el cierre técnico de un botadero a cielo abierto en la calle que conduce a Cantón Larrenconada del municipio de Bolívar. La instalación de rótulos sobre la prohibición a no botar basura en el lugar. Se ha elaborado un plan de eliminación de botaderos en el municipio de Bolívar y con la ayuda del señor alcalde y su consejo han tomado a bien hacer la eliminación. Ya empezamos, ya iniciamos con el botadero en calle que conduce a Cantón Larrenconada. La Unidad Ambiental Municipal ejecuta el plan de eliminación de botaderos en todo el municipio, por lo que las autoridades de la municipalidad han detectado tres botaderos, los cuales serán cerrados en los próximos días. Tenemos identificados tres botaderos que son los que están más grandes en Cantón, calle que conduce a Cantón El Tránsito y aquí por el río del pueblo. Entonces todo eso, vamos a ir poco a poco, vamos a ir eliminando esos botaderos. A la vez hacen el llamado a poner en práctica la educación ambiental y mantener limpio el municipio. Hacerle el llamado a las personas que nos colaboran, ya que fuimos a hacer la eliminación, se limpió ahí, pero justo cuando fuimos a instalar ya el rótulo, ya habían bolsas de basura ahí, que nos colaboren porque pues la alcaldía está haciendo lo más humano posible por hacer la eliminación y cualquier persona que encuentre infragante y encontrando que están tirando la basura, que pues se acerquen a la alcaldía y así pues hacerle el llamado de atención y también pues ponerle la multa respectiva. Informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Panía.